Hola, hoy vamos a ver una de las maneras para aumentar tu entusiasmo. Esta manera se refiere a lo fisiológico, es decir, a la posición de tu cuerpo. Una persona que está triste, está sin entusiasmo, generalmente está mirando al piso, tiene la espalda encorvada, sin ánimo y sin ganas, a veces ni de moverse. Así es que para prender ese entusiasmo lo primero que tienes que hacer es mirar fijo, pararte derecho, sonreír y pensar. Yo puedo, yo lo hago y yo soy capaz. Eso es tan importante porque aquel que ha perdido el entusiasmo cree que no puede nada, que todo lo ha vencido y que está muy derrotado. Así es que préndele a la vida. Entusiasmo es en Dios. Cuando tienes esa seguridad de que algo poderoso está dentro de ti, entonces eres entusiasta y nada ni nadie te podrá derrotar. Persevera, continúa que lo que tanto esperas está cercano a llegar. Y comienza con tu postura. Camina como un triunfador o una triunfadora, porque eso eres desde que naciste. Recuérdalo siempre. El poder está dentro de ti. El poder no está afuera. Las circunstancias pueden ser difíciles. Las circunstancias pueden ser complicadas. Pero cuando tú sabes lo que vales y tienes el poder y con paso firme te diriges a conquistarlo, todo te va a salir bien. Vive la vida con entusiasmo.